El segundo a Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tanto que cristianos tenemos unas convicciones que están enraizadas en la Palabra de Dios. Por consiguiente, la primera consideración ha de ser sobre ese tema, revelación y Escritura. Considerar el hecho precioso, el privilegio enorme, tremendo de que Dios ha hablado. Dios no nos ha dejado en silencio. Y si alguna vez os ha ocurrido, como a mí cuando era joven, recuerdo cuando tenía unos 20 años, que salía al campo, salía a la montaña y me hacía toda una serie de preguntas. Todo esto que veo, tan hermoso, tan equilibrado, tan armónico, tan perfecto, ¿cómo ha llegado a existir? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿Qué hago yo aquí en medio? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo, el destino de nuestras vidas? Y no encontraba respuestas. Y me identificaba con aquel hombre de siglos antaño, del siglo XVII, el gran Blas Pascal, que decía, El silencio eterno de los espacios me espanta. Efectivamente, en una noche estrellada, ver toda la inmensidad del espacio, y qué somos, qué hacemos nosotros en medio de todo esto. Pues bien, el silencio no es la respuesta, sino que en medio de un mundo en el cual nada nos habla en profundidad, hay una palabra segura, una palabra firme, una palabra que no engaña, es la palabra de Dios. Dios se ha molestado en hablar. Dios se ha molestado en comunicarse con nosotros. Y Dios quiere entrar en diálogo con nosotros. A esto le llamamos revelación. La Biblia que tenemos en las manos es el fruto, es el resultado de la revelación. Es decir, por revelación entendemos el hecho de que Dios ha hablado. Revelación. Dios se revela. Se ha comunicado. Habló desde el principio a nuestros padres, el paraíso. Habló después de la entrada del pecado. Siguieron siglos de silencio, de incomunicación. Y luego Dios habló a los patriarcas. Llamó a Abraham. Abraham llamó a su descendencia. Luego condujo a Moisés. No solamente por los caminos de retorno hacia la tierra que Dios les daba. Sino también le guió y le condujo para que pusiera por escrito las páginas con que empieza la Sagrada Escritura. Nuestra Biblia es el resultado de esta intervención de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras distintas a los padres por los profetas. Leemos en Hebreos 1.1. En estos postreros días, con la venida de Jesucristo, Dios ha hablado definitivamente. Y ha dicho su palabra postrera, su palabra última. Ahora, todo esto nos habla de la condescendencia. Yo incluso hablaría de la humildad de Dios, si se puede hablar así. La humillación de Dios. Cuando contemplamos la cruz, es fácil entender que Dios realmente se ha humillado. Dios se ha hecho hombre. Dios ha venido hasta nosotros. Dios ha tomado el pecado del mundo, lo ha hecho suyo y Él lo destruye en la cruz. Es la suprema humillación que el Creador de cielos y tierra se ha hecho humano. Pero no creéis que el haber hablado, el haber adaptado su mente infinita, su mente eterna, y entonces transmitir algo de ella y dejarlo escrito en palabras humanas, con lenguaje humano, eso también es humillación por parte de Él. Y yo desearía hacer una analogía entre la persona de Cristo y el libro que tenemos en nuestras manos, la Sagrada Escritura. El testimonio de la historia y de la Biblia nos dice que Cristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Su divinidad es perfecta, su humanidad es perfecta. Bueno, coexisten en Él, conviven en Él la humanidad y la divinidad. Ahora, el hecho de que Jesucristo sea humano, significó en los días de su peregrinaje, cuando Él estaba aquí en la tierra, significó toda una serie de humillaciones, de limitaciones, pero no de imperfecciones. Cristo en ningún aspecto, en ningún aspecto, no fue imperfecto, en nada. En todo era perfecto, incluso en su humanidad, pero su humanidad significaba limitaciones. Él tuvo sed, él tuvo hambre, él cuando andaba mucho también se cansaba, él tuvo que nacer como un niño cualquiera, él sufrió todo un proceso, la niñez, la adolescencia, llegó a la juventud. Es decir, una serie de limitaciones como hombre. Pensemos que la plenitud de la divinidad estaba en Él, estaba en Él. Solo alguna vez, de vez en cuando, como en el monte de la transfiguración. Parece como si su gloria estalla y sale a través de su humanidad. Pero estaba allí, la humillación de su humanidad. Pues bien, con la Biblia ocurre algo, algo que es semejante. La Biblia es la palabra de Dios, y al mismo tiempo es palabra de hombres. ¿Cómo se entiende esto? En la primera sección que se ha leído en el primer texto, en la segunda carta de Pedro, se nos dice que los santos hombres de Dios, y Pedro, que escribe uno de ellos, no nos dan a conocer las verdades del Evangelio, la verdad acerca de Cristo, como aquellos que empiezan a inventarse unos cuentos, ¿eh? Que no es el fruto de su fantasía, sino que, habiendo oído la bode de los cielos, habiendo estado con Cristo, habiendo andado con Él, escuchándole, entonces ellos son inspirados por el Espíritu Santo, pero son hombres, son humanos. Pedro es humano, e incluso podríamos decir que era tremendamente humano. Pues bien, Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron, los hombres hablaron. Eran hombres, eran seres humanos. Y claro, hablaron con su idioma, con su lenguaje. Esas son las limitaciones, la humanidad de la Escritura. Que a veces hay textos que no los entendemos, pero luego con un conocimiento de las circunstancias históricas, tal vez del modo de hablar de los zenitas. Es decir, hay un conjunto de cosas que significan los problemas de la interpretación de la Biblia, porque es del aspecto humano, pero que tampoco entraña imperfección, como no es imperfecta la humanidad de Cristo. Entraña, eso sí, limitaciones. La Biblia fue escrita en unos idiomas antiguos, en hebreo, en arameo, en griego, y claro, hay que tenerlo en cuenta, y hay que, uno, ha de indagar, ha de buscar, y ha de fiarse de los traductores, los especialistas en estos idiomas, que luego lo han puesto por escrito, pues en castellano, en catalán, en francés, en inglés, en todos los idiomas. Vemos, pues, la analogía. Jesucristo, perfecto Dios, Jesucristo, perfecto hombre. La Biblia, palabra de Dios, pero escrita a través de palabras de hombres, porque si Dios hubiera encargado a los ángeles, que nos hablaran con su lenguaje, no lo entenderíamos. Y como que la Biblia es la palabra de Dios, para los seres humanos, está escrita en lenguaje humano. Y por eso la entendemos. Y por eso, a través de ella, cuando Dios nos presenta a sus siervos, a toda esta serie de personajes bíblicos, con los cuales llegamos a ser amigos, pues nosotros nos identificamos con ellos, precisamente porque son tan humanos, y porque su experiencia es nuestra experiencia. Y así como Dios se metió en sus vidas, y en sus propias experiencias les habló, y les transformó, y les salvó, así Él sigue haciendo esto en nosotros. Ahora, cuando entramos en contacto con la palabra de Dios. Entonces, la revelación se resume en la frase, en la afirmación bendita y gloriosa, de que Dios ha hablado, el creador de cielos y tierra ha hablado, no nos ha dejado, en un universo de silencio, sino que en este universo, en lo cual, por cierto, hay tal cantidad de voces humanas, contradictorias, equivocadas, disconformes, en pugna, en lucha, en medio de todo esto, resuena la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios que habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, que habló a Moisés, a Isaías, a los apóstoles, al apóstol Juan, y que se cierra con el libro de Apocalipsis. Revelación. Pero, revelación, que ha quedado fijada en las páginas de la Escritura. La Biblia es esta revelación hecha Escritura. Y esto es importante, que sea así. Es, incluso podemos afirmar, es de necesidad que sea así. Un teólogo ha dicho que el hombre en estado de inocencia conversaba con Dios, claro, y entonces aprendía la voluntad divina directamente. Pero cuando el hombre pecó, se produjo una ruptura entre el hombre y Dios de efectos definitivamente terribles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación? Pues que el hombre necesita un nuevo tipo de revelación, por dos razones. Primero, está en pecado, y necesita una revelación de parte de Dios que le hable de la misericordia del Señor. El ser humano que ha ido en pecado necesita misericordia, necesita la manifestación de la gracia de Dios. Pero, en segundo lugar, y esto es fundamental para el tema nuestro esta tarde, en segundo lugar, el hombre en pecado corrompe la revelación. Y por eso tiene necesidad de una revelación incorruptible, para poder tener un conocimiento verdadero de Dios y de la voluntad divina. Efectivamente, como lo vemos en la Carta a los Romanos, el hombre considera el universo, las montañas, los cielos, los mares, se considera a sí mismo, pero en las obras de Dios, a menudo, no ve a Dios. Y yo recuerdo, vuelvo a mi experiencia, cuando yo tenía 20 años, yo contemplaba la naturaleza, contemplaba el universo, que deberían haberme hablado de Dios, pero a causa del pecado que vi en mí. No veía a Dios. Ahora fue luego, cuando el Señor me habló, por su palabra, que entonces empecé a ver, y entonces yo entendí. Es decir, que el hombre en pecado corrompe la revelación. Y porque el hombre corrompe la revelación, necesita una verdad incorruptible, que no dependa de sus opiniones, que no dependa de él, que no surja de él, que no surja del yo. Que no sea una verdad subjetiva, sino una verdad objetiva, que viene de afuera, de Dios, y que se impone a mí. Una verdad objetiva, que debe de imponerse a mí, subjetividad. La escritura, dice Van Til, la escritura como revelación externa, revelación externa a mí, se hizo necesaria a causa del pecado del hombre. Esta revelación tiene que venirnos de fuera, de manera externa y no interna, ya que una revelación externa, es la única que puede neutralizar, las tendencias corruptoras, de la naturaleza humana. Así que la escritura es, la voz de Dios, en un mundo de pecado. Siendo un libro, es objetivo, es una palabra objetiva, por ser la palabra de Dios, tiene la autoridad absoluta. En último término, el hombre piensa y obra, o bien sometiéndose a la autoridad de Dios, o a la del hombre. Cuando se somete a la Biblia, se somete a Dios. Cuando sigue sus razonamientos y sus impulsos, se sigue a sí mismo, es humano. Toda filosofía fuera de la Biblia, es autoridad humana. La Biblia es pues para el cristiano, la autoridad final, absoluta e infalible. O, como decía también Juan Calvino, un hombre corto de vista, miope, no puede ver bien, con claridad. Ahora, se le aplican unas gafas, que estén bien, que sean las adecuadas, para el estado de sus ojos, y entonces ve más claro. Pues esto es lo que ocurre con la escritura. La escritura son las gafas, para que aprendamos a ver de nuevo la existencia, nuestra vida, el destino del hombre, para que empecemos a entender el cosmos, todas las cosas, todas las realidades, desde la perspectiva de Dios, con las gafas de Dios. Revelación y escritura. La escritura es necesaria, pues, en un mundo de pecado, en el cual tendemos siempre a corromper aquello que Dios nos ha dado. Se ha hablado, a veces se habla, de dos revelaciones. La revelación de Dios en la naturaleza, que es lo que acabamos de explicar, es perfecta, como todo lo que Dios ha hecho, pero también ha estado contaminada, por el pecado de nuestros ojos, cuando la miran, aparte también del hecho de que la creación misma gime a una, con dolores de parto hasta la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos lo enseña el apóstol en Romanos 8. Y luego hay la revelación especial. La Biblia es lo que llamamos revelación especial. Especial porque realmente es especial. Especial. Dios de manera especial condesciende, toma a algunos de sus siervos, le revela su voluntad, no le revela todo, no podemos saberlo todo de Dios. Pero el hecho de que no podemos saberlo todo de Dios no significa, como piensan algunos, que no podemos saber nada. Esto es falso. Dios ha hecho el esfuerzo para comunicarse. Podemos saber algo y mucho de Dios. Y como que es el quien dirige el proceso de revelación, sabemos lo fundamental, tal como se ha leído, toda escritura es inspirada divinamente y útil ¿para qué? ¿Para contestar a nuestras curiosidades? ¿A las preguntas de los caprichos nuestros? No. Es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios, el hijo de Dios, ande en justicia. La escritura es adecuada y tiene el propósito de enseñarnos el camino de salvación. Tiene a Cristo como centro, la cruz como su mensaje y en todo se centra en esta esperanza de que Dios que ha hablado en Jesucristo finalmente nos dará todas las cosas con Él allí en su presencia por todos los siglos en la eternidad. Lo importante pues es tener una Biblia. Cuando uno tiene una Biblia en las manos tiene un milagro. A veces hay personas que piden milagros. Pero si la Biblia es un milagro. La Biblia es un milagro. Cuando tenemos la Biblia en la mano tenemos un milagro en la mano. Es un milagro en el contenido. Es un milagro en su supervivencia. Es un milagro en ella misma. Ha sido escrita a lo largo de los siglos. No es como el Corán Mahoma escribió un día el Corán ya está sin ninguna conexión con el pasado ni con el futuro es el fruto de su mente por cierto entre paréntesis copiando enormemente del Antiguo Testamento y dejando lo que no le interesaba eso es típico del hombre. Eso es típico de la mente corrupta que corrompe la revelación. que desecha lo que no interesa y se queda con aquello que a uno más o menos le agrada pero adoptándolo a su aire a su guisa. Eso es la corrupción de la revelación. No. La Biblia no es eso. Es otra cosa. Es una serie de libros para nosotros es un libro pero hemos de verlo históricamente. Hemos de verlo históricamente tal como la Biblia empezó a existir y ha venido hasta nosotros. Dios llama a Abraham después de 400 años se entiende con Moisés recoge la historia de Abraham de los patriarcas y le dice a Moisés que escriba. Moisés escribe los primeros cinco libros y luego pasan siglos y hay otros autores y van pasando siglos casi dos mil años más de 40 autores que componen más de 60 libros ellos no se conocen entre sí están separados por el espacio y por el tiempo y sin embargo todos coinciden. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Los cristianos podemos lanzar el reto a cualquier cultura castellana catalana inglesa sueca o francesa cualquier cultura de Grecia o de Roma y pedirle que nos dé que nos dé no ya a lo largo de 20 siglos sino en un solo siglo una serie de autores que sin ponerse de acuerdo entre ellos pues todos coincidan en el tema central en la misma visión de Dios explicándonos del mismo carácter del Señor esto es un milagro un periodo de 1600 años a lo largo de casi 60 generaciones escrito por más de 40 autores de diferentes clases y culturas incluyendo reyes campesinos filósofos pescadores poetas estadistas eruditos etc. Amós que es un pastor Josué un soldado Neemías un funcionario Daniel un primer ministro Salomón Rey Pedro un pescador Lucas médico Mateo un empleado de hacienda etc. etc. escrito en el desierto en cárceles en viajes en destierros en comodidad y en incomodidades y un solo tema hay Dios Dios habla Dios salva Dios ama al hombre y Dios todo lo va a centrar en aquel que es su hijo el hijo de Dios la palabra de Dios encarnada en el cual encontramos la sabiduría de Dios y la salvación de Dios este es el libro escrito en partes de Asia de África de África de Europa este es el libro único y verdadero por esto afirmo que cuando tenemos la Biblia en la mano tenemos un milagro y no os contaré del milagro de su supervivencia porque no hay otro libro más perseguido a lo largo de los siglos perseguido ya en los tiempos del antiguo testamento pero luego a lo largo de la historia de la iglesia pensad que nuestra versión reina valera de la cual en el siglo XVI se hicieron miles de ejemplares solo quedan de aquella época dos ejemplares porque fueron salvados por las iglesias del norte de Europa porque las hogueras de la inquisición los verdugos de la inquisición exterminaron todos los ejemplares de la Biblia España estuvo tres siglos sin Biblia el libro más perseguido y sin embargo sobrevive sobrevive y es aquel libro del cual se hacen más ediciones otra cosa es que sea el libro que más se lea ojalá fuera así pero no es así por mis gracias pero es el libro del cual hay más ejemplares y yo creo que a veces no nos damos cuenta de ese privilegio pero yo creo que el hecho de que hoy día uno puede entrar en cualquier una librería cualquier tienda en que hay libros hay papeles y pide una Biblia y le dan una Biblia eso es un privilegio inmenso un privilegio inmenso la Biblia palabra de Dios la Biblia la revelación de Dios siendo pues este el origen de la Biblia que es un milagro creo que debemos obtener ideas muy claras sobre otra gran doctrina que ella misma nos explica que es la inspiración de la Biblia la doctrina de la inspiración hemos hablado de revelación hemos hablado de escritura y ahora hablaremos de la inspiración la revelación es tal como le he explicado la autocomunicación de Dios 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 que habla Dios que se revela el resultado en un libro en unos libros en unos libros es la escritura esto queda en forma escrita pero la doctrina de la inspiración nos dice el cristianismo que creemos que es conforme a la palabra de Dios que no habrá más revelaciones hasta la segunda venida de Cristo porque Dios ya lo ha dicho todo Dios ya lo ha hecho todo Dios nos ha salvado y nos ha salvado perfectamente en la cruz Cristo dijo consumado es está hecho definitivamente y no hay nada más que hacer salvo proclamar este mensaje no hay nada más que hacer ni hay nada más que decir por esto dice el apóstol Juan cuando termina Apocalipsis hay de aquel que añada algo hay de aquel que añada algo la palabra está completa la salvación es perfecta inspiración no hay mucho tiempo para entrar en ese tema pero creo que podemos decir algunas cosas fundamentales en la segunda carta a Pedro que se ha leído en el texto que se ha leído antes los santos hombres de Dios fueron guiados aquí la palabra en el original es muy hermosa porque el término que nosotros hemos dado en traducir inspirados es el término fueron soplados es el viento que sopla y dicen los especialistas que se trata de ese viento que aprovechan las embarcaciones de vela para ir al lugar de modo que aparece aquí la inspiración como el soplo de Dios es una imagen muy hermosa y pensemos que el soplo de Dios es creador porque el soplo de Dios es el que nos hizo a nosotros Dios sopló sopló en aquel puñado de tierra de fango y lo convirtió en el primer hombre el soplo de vida sopló Dios y fue el hombre en alma viviente ¿no? pues este mismo soplo de Dios es el que guía guió a los autores de la Biblia de tal modo que lo que sale es palabra santa la santa Biblia palabra santa de Dios porque es la palabra impulsada por el Espíritu Santo por el viento de Dios luego dice toda profecía de la escritura no es de interpretación privada es una lástima que nuestra versión sea tan ambigua de manera que lo que dice el texto no tiene nada que ver con la interpretación sino con la inspiración ninguna profecía se origina por viene de la voluntad del hombre sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios y el Nuevo Testamento hispanoamericano dice llevados impulsados por el Espíritu Santo hablaron algunos hombres de parte de Dios este es pues el conjunto de la realidad divino y humana hombres pero inspirados por el Espíritu Santo seres humanos pero el soplo de Dios que les guiaba para que lo que pusieran por escrito fuera sin error y luego el segundo texto que es clásico es el que también he leído los dos versículos de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 versículo 15 toda escritura es inspirada por Dios y fijaos que dice toda no dice una parte una sección alguna escritura dice toda y en el original en griego parece ser que la idea todavía es más exacta porque dice cada escritura cada escritura es decir cada parte cada sección de lo que tenéis en la Biblia es inspirado divinamente y útil para enseñar para reverguir para corregir en justicia hay también el testimonio de Cristo mismo digo también pero creo que deberíamos añadir el testimonio definitivo y con ello concluyo Jesús cuando discutía con aquellos que se le oponían o le pedían explicaciones él decía está escrito para él esto era suficiente esto zanjaba toda cuestión está escrito Mateo 4 4 Marcos 14 27 Lucas 4 22 etc está escrito también dijo en una ocasión ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas que están escritas se cumplan también dijo la escritura no puede ser quebrantada Juan 10 34 afirmó era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito respecto a mí en las sagradas escrituras Lucas 24 44 nos dio la orden nos dio el mandato el mandato de escudriñar escudriñar las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí y así podríamos continuar con muchas más más afirmaciones en resumen cree la Biblia y serás salvo estudia la Biblia y serás sabio vive la Biblia y serás santo la Biblia la Biblia y serás santo la Biblia y serás la Biblia y serás Gracias por ver el video.